Para nuestro segundo informe, nuestro equipo en compañía del colectivo Arto Arte, nos trae un nuevo informe desde los territorios, donde escucharemos tres historias de algunas personas que desde diferentes ángulos nos cuentan las duras condiciones de la informalidad laboral existente en nuestro país, que tras los efectos de este confinamiento obligatorio, desnudo la precariedad en la que viven millones de colombianos. Veamos. En semáforos y andenes vemos cada día hombres y mujeres que ofrecen algún producto a los transeúntes. Asimismo, están quienes utilizan sus vehículos para rodar por diferentes sectores de la ciudad, vendiendo variedad de productos o transportando personas a través de plataformas digitales. Sin duda, estas son algunas caras de la informalidad que reina en el país, donde millones de trabajadores y trabajadoras no cuentan con contrato fijo, prestaciones sociales, vacaciones, entre otros derechos negados. Mi nombre es Tito Forero, fui uno de los muchos desempleados que quedamos con esta situación que estamos. Tenía un negocio, un restaurante, manejaba a ocho o diez personas a veces. La situación de ellos es igual a la mía, desempleados totalmente. Hay muchachos también que trabajaban conmigo y también están en el mismo ramo. Lo único es seguir trabajando, de pronto sondear a ver si se puede buscar uno algo, un préstamo o algo para subsanar eso y quedar uno limpio para salir en buenos términos con el dueño del local y todo. ¿Pero usted piensa seguir con su restaurante o ya no? A futuro de pronto sí, en el momento no porque este año ya no va a dar. Lo que pasa es que un negocio de esos tiene mucho gasto y con un servicio de domicilio no da para tanto gasto. Lo único sería fomentar empleo, apoyar a empresarios que fomenten el empleo y de pronto le faltaría una miradita a comerciantes así como nosotros, que tuvimos nuestro negocio y pagamos impuestos normales, todo legal. Son muchas las trabas que hay y no las puede uno cumplir definitivamente. En Colombia, 13 millones de personas, más del 50% de la fuerza laboral, trabaja sumida en la informalidad. La mitad de estos viven al día, en condiciones precarias, considerados por ello población vulnerable, ya que sus ingresos son mínimos, lo que les impide ahorrar, razón por la cual no tienen con qué soportar un recorte de ingresos como el presentado con el confinamiento obligatorio. Mi nombre es Elkin Torres y mi actividad económica siempre ha sido la construcción, yo soy contratista de construcción. Bueno, debido a las circunstancias del COVID-19, nos vimos en la obligación de innovar, entonces innovamos para nosotros mismos para poder hacer otra actividad y para las personas que están del sector para venderles más económica la naranja. Nosotros nos asociamos con mi compañero, él se llama Orlando, y nos fuimos hasta las fincas naranjeras y traemos la naranja directamente de allá y la estamos vendiendo por aquí, por los barrios. Entonces, pues es naranja sin IVA. Si no me equivoco, creo que la informalidad está en un 60%, la verdad no creo que puedan con eso, la verdad no creo porque, digamos, algo que me obligó a innovar a mí fue que las ayudas del gobierno nos están dando un mercado, a mí lo que me ha llegado, lo que me llegó a mí, me llegó un mercado de 100 mil pesos y llevamos tres meses en esto, imagínense, y el resto, o sea, sería un mercado para una semana y de ahí para arriba. Entonces, es una situación muy compleja, donde la economía se tiene que activar de alguna forma, porque el gobierno no puede con nosotros, somos el 60% aproximadamente. Informalidad y desempleo en ascenso Solamente entre febrero y marzo de este año se perdieron 1,5 millones de empleos. En abril, otros 5 millones fueron despedidos de sus trabajos. Según el DANE, la tasa nacional de desempleo ronda en el 22% y amenaza con llegar al 25 o más. Con un agravante, la situación de millones cada vez será peor, pues aún no tenemos certeza de los fuertes impactos económicos que sufrirá el país una vez pasada la pandemia. ¿Qué alternativas ve usted que puede hacer ya los vecinos, las comunidades, toda la gente que se está viendo afectada? ¿Cuál sería la alternativa para superar esta crisis? Lo que está haciendo todo el mundo, está saliendo al rebusque. Y los que no salen al rebusque, se están saliendo a hacer sus actividades calladamente, arriesgándose a que se contagie o arriesgándose al comparendo. Todos vamos a buscar cómo sobrevivir, de qué vamos a comer. Entonces la gente no se puede quedar en la casa. ¿Para pagar servicios? No, tenemos que pagar servicios. Si hacemos cuentas, el gobierno nos tendría que dar mínimo, mínimo por casa mensualmente 2 millones. A mí me han llegado 100 mil pesos. Aquí ya le toca a uno mirar, bueno, vamos a hacer un trasteo, vamos a comprar chatarra, vamos a lo que sea, pero uno se la rebusca, o sea, de alguna forma. Esta tasa de desempleo enmascara una situación más trágica aún. Cerca de 3 millones de personas abandonaron el mercado de trabajo, es decir, salieron de la población económicamente activa ante su desesperanza de encontrar algún trabajo. Por lo tanto, al agregar el número de desempleados registrados en mayo de 2020, 4 millones 693 mil 929, con aquellas personas de la fuerza de trabajo que cayeron en la desesperanza, 2 millones 818 mil 589, el número real de desempleados en el país suma 7 millones 512 mil 518 personas y la tasa de desempleo se eleva a un 34,2%. Mi nombre es Milena, antes de la pandemia vendía medias, pero por la situación que nos encerraron, que es sin empleo, que es implante, encerrada prácticamente tres meses. Pues los primeros cuatro días fueron pasables, pero los otros días fueron difíciles porque no llegó ayuda del gobierno, no llegó ninguna alimentación a la casa, nada, no llegó nada. Esta crisis, a su vez, permite visualizar nuestra sociedad en plena desnudez, sin apariencias, ricos gobernando para ricos, y una clase media que pierde sus ahorros y cae en la pobreza, y los pobres que ven cómo se esfuman sus pocos ingresos hasta llegar a la miseria, ¿y qué pasará con los miserables? Imagínense que me tocaba de la vecina que me diera de comer, o a veces aguantar hambre en la casa, porque no había. Cuando ya he decidido salir, empecé vendiendo dulces, pero no me ganaba para una comida, ni para... Así me la he pasado. Así. Hay que ser claros, la crisis económica que vivimos hoy no es producto del coronavirus, es el resultado de años y años de una clase política empeñada en gobernar para los ricos, lo que ya nos tenían unas cifras tan penosas como figurar en América Latina como el segundo país más desigual de la región, superados únicamente por Haití, y el séptimo país más desigual a nivel mundial. Me encontré a un compañero y le dije que no estaba haciendo nada antes, él me dio estos títulos y me dijo defiéndase con ellos, gánese al menos lo de la comidita y me los dio, para venderlos, si vendo, como, y si no, no como, pues esperar a ver porque hasta hoy me los dio. Pues ojalá se pueda arreglar la situación, pero mucha ayuda del gobierno, habemos mucha gente muy pobre, muy necesitada. Mire, lo de la ayuda del ingreso solidario son 160 mil, sí sirve, pero eso no alcanza para sustentar arriendo, comida, servicios. Los muchachos, uno tiene sus hijos, todavía yo tengo obligación. Medio sobrevive, se sobrevive con 500, 600, con un mínimo, un mínimo son 800 algo, medio sobrevive uno porque uno ni alcanza a sobrevivir. Yo creo que se va a poner más difícil, porque lo que pasa es que cada quien tira para su lado, cada quien tenemos diferentes opiniones. Las historias de Doña Milena, Don Tito y Don Elkin deben servir como ejemplo del coraje de los de abajo. La crisis es y será dolor, pero también oportunidad para replantearnos como sociedad, para que pensemos en el país de nuestros sueños, para que nos dispongamos a luchar por él. Sin duda, estas historias de rebuscadores diarios que madrugan día a día para conseguir el sustento y mantener a sus familias, reflejan la vida de millones en el país. Quienes hoy no cuentan con las garantías básicas para tener una vida en dignidad. Son muchos los retos que tenemos como sociedad para cambiar estas realidades. Déjenos en sus comentarios y cuéntenos ¿Cómo podríamos comenzar a construir otro país con justicia y dignidad para todos y todas? Pronto los nuevos informes desde los territorios.